Con la presencia del Ministro Consejero del Japón, Masato Matsui, Intendente Patricio Rey, el Alcalde de Plasilla, Luis Silva, y el Diputado Ramón Barros, fue inaugurada al mediodía de este jueves 1 de septiembre la planta de tratamiento de aguas servidas de San José de Peñuelas en la comuna de Plasilla. Esta iniciativa busca resolver el problema de contaminación que afecta a este sector rural que no contaba con un servicio adecuado para el tratamiento de sus aguas servidas, proteger el recurso hídrico y las comunidades acuáticas que habitan en él, además de asegurar el cumplimiento de las normas ambientales que permita utilizar esta agua para regadío ya que introduce el sistema Wetland que permite que las aguas puedan posteriormente ser usadas para la agricultura. Gracias a la cooperación del Gobierno de Japón a través de sus programas de fomento, tenemos hoy día una planta de tratamiento que se está inaugurando en la localidad de Peñuelas en Plasilla, también gracias a la iniciativa del Alcalde de buscar recursos en todos los lugares donde sea posible, que hacen este proyecto que sea realidad, un proyecto muy ecológico que usa biofiltros, lombrices para purificar el agua, al mismo tiempo de ciertos filtros UV que hacen un doble tratamiento para garantizar que las aguas que se vierten luego en los canales de regadío son de un estándar mucho mejor que el que dicta la norma y que permite así tener fruta regada con agua de muy buena calidad. Efectivamente lo que nos indica que el canal contiene hoy día agua más sucia de la que está entregando este sistema, por lo tanto estamos trabajando en toda la región para lograr el nivel de pureza que aquí se obtiene en todas nuestras plantas de tratamiento. Creo que nosotros, se llama APC, es como apoyo, asistencia para los comunitarios de seguridad humana, es nosotros anualmente 16 o 17 proyectos, yo pienso ese como agua potable o agua sanitaria, agua limpia, es muy importante para los chiles y nosotros con mucho gusto ayudaremos por siempre. Por su parte, el alcalde destacó la historia del proyecto, el cual a finales del año 2008, a través de la mesa ambiental Aguas Limpias para Colchagua, le propuso la idea, contando con el apoyo técnico del municipio de Plasilla, y así comenzó la postulación a los fondos del gobierno japonés, en el marco de su política de cooperación económica hacia los países en vías de desarrollo.